Tú has estado en el Triángulo Dorado, los que hemos estado en esa zona sabemos que hay una economía que no necesariamente es la del Chapo Guzmán, o al menos no necesariamente representada ahí, que a lo mejor sí tiene un final en los cárteles de la droga, pero hay mucha gente que nace, vive, se reproduce, muere en torno a la marihuana, a los plantillos de la marihuana. ¿Qué impacto puede tener ahí? ¿Lo has analizado, Anabel? Sí, Vicente, también estaba yo pensando sobre esta circunstancia y tendrá un impacto, de nuevo, mínimo, nulo. Estamos hablando que, de acuerdo a la ley, de acuerdo a cómo fue aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y ahora tendrá que ser ratificada en el Senado, si alguien, si hay una sociedad mercantil, un grupo de campesinos, quiero crear mi, ¿cómo se llama?, mi empresa legal para pagar impuestos, para sembrar la marihuana, solo podrán sembrar 50 plantas. Cuando tú sabes que en el Triángulo Dorado se han sembrado por décadas milescientos de hectáreas, 50 plantas, ¿qué puede significar para un campesino que ilegalmente está habituado a vivir de la siembra de decenas de hectáreas de amapola y de marihuana? No tendrá ningún impacto esa economía. ¿Va a dejar esas, las ganancias que tiene de sembrar tantas hectáreas que significarían tantos cientos de plantas de marihuana para irse a vender, para ir a comercializar legalmente 50 plantitas? Además, tomando en cuenta, y por eso, por eso, aunque es mínimo, aún siguen produciendo droga, perdón, marihuana, los carteles mexicanos, es porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Colorado, en California, sí, hay estos plantillos legales, que son más de 50 plantas, por cierto, pero hay plantillos legales, se les permite, hay licencias, pero debido a la poca producción que tienen, que tienen posibilidad de hacer, a los requerimientos que se requieren para mantener la plantita, para la irrigación, para la contratación de las personas, para, por supuesto, el pago de impuestos, etcétera, etcétera, ¿por qué en Estados Unidos, incluso en Estados como Colorado y California, los carteles de la droga siguen vendiendo, mexicanos siguen vendiendo una parte de su marihuana, ¿por qué? Porque es más barata, es más costoso, sí, imagínate, si es más costoso para los productores americanos tener estos plantillos de marihuana legales, imagínate en México para mantener 50 plantitas y todo lo que eso implica en materia de pago de impuestos y personas y cuidado, etcétera, etcétera, realmente es un negocio que realmente no es redituable, por eso se escuchan todavía voces y seguramente, pues si bien Vicente Fox, que es verdad, ha estado promoviendo, hace el lobby para este tipo de cosas, está contratado como director en una importante empresa colombiana que se dedica a la producción legal de marihuana, bueno, pues no estará tan contento, porque si el único negocio al que él aspiraba, va incluso comenzar a introducirse, serían 50 plantitas, pues le sale más cara la compra del terreno que la producción que puedan dar estas plantitas. Déjame, si me permites,